Música Juminamos las celebraciones de fiestas patrias con la presentación de la agrupación Únete Afro. El público se deleitó al ritmo de música costeña y canciones afro-peruanas en el pasaje de los pintores del Parque Kemi. Además, implementamos un moderno sistema de iluminación inteligente en la zona de Santa Cruz, que permite controlar la intensidad de las luces, el encendido y el apagado desde la Central de Seguridad Ciudadana. Son 202 luces LED que potencian la iluminación en la zona para un tránsito más seguro. Y un total de 78 niños se graduaron exitosamente tras concluir el segundo taller de mini brigadistas 2018. La iniciativa estuvo a cargo de nuestro equipo de defensa civil, quienes los prepararon con la finalidad de fomentar una cultura de prevención en las nuevas generaciones. Esta semana también estrenamos el último vallaté en el Palais Concert. Se trata de una obra centrada en los años 1913, en el célebre Café Cine Bar Palais Concert, ubicado en el centro de Lima. Puedes disfrutar esta puesta en escena los martes y miércoles hasta el 15 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma. Miraflores, la ciudad que todos queremos.